Vamos a saludar a la presidenta del Sindicato Médico del Uruguay, Zayda Arteta, que nos acompaña vía Zoom esta mañana. Se ha dado el recambio de autoridades. Se fue Gustavo Greco, que le tocó también una presidencia en medio de la turbulencia de la pandemia, con dimes y directes también con el gobierno, en cuanto al manejo que hizo el gobierno de la calle Pau de la pandemia. Ahora, ojalá se vengan otros aires y otros tiempos para todos. Tenemos ahí la delta en la puerta y con algunos anuncios, Zayda, respecto a la necesidad de ya una tercera dosis con Pfizer. Lo ha dicho en las últimas horas el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado. ¿Cómo estás, Zayda? Gracias por estar con nosotros. Buen día, ¿cómo están? Todo bien, por suerte. Bueno, empecemos por ahí, ¿no? Es la tercera dosis con Pfizer. ¿Qué valoración hacés de este anuncio? Como infectóloga, además. Bueno, sí, en realidad hay la Comisión Nacional de Vacunas, que es un organismo integrado por distintas instituciones y especialistas en Uruguay. Toma esa decisión, que por supuesto entendemos que es adecuada, para poder mantener la inmunidad de las personas que están vacunadas, mejorar la respuesta que podamos darle a la circulación de cualquiera de las variantes del virus y obtener mejores resultados de los que hoy tenemos, no solo en la circulación del virus, sino también en lo que puede impactar la enfermedad si la persona igual la adquiere. A pesar de los números que tenemos ahora, la variante Delta ya circula en nuestra comunidad y mirando el mundo exterior, uno piensa que teniendo aún una proporción de personas no vacunadas y, bueno, lo que está pasando en el mundo, que de todas maneras hay circulación, puede haber un aumento del número de casos y también lo que puede suceder es que, ¿se acuerdan que como un desacople de la proporción de personas más graves, porque esta variante es más transmisible, puede generar infección más grave en algún sector de la población? Entonces, creo que es una decisión que toma la Comisión Nacional de Vacunas, que, bueno, que valoró todos los pros y contras de la situación y que lo más importante es estimular a la población a que quienes no se han vacunado lo hagan y a quienes tienen las dos doces de Sinovac concurran a darse la tercera dosis falsa. Claro. Igual ahora estamos en un momento bisagra, ¿no? Porque tenemos que esperar estas dos semanas, que bien dijo el ministro, que son 14 días para ver el coletazo de la Noche de la Nostalgia, todas las fiestas que se realizaron, muchas de ellas clandestinas, o sea que se abre un tiempo de espera, ¿no, Zayda? Sí, no es solamente la Noche de la Nostalgia, o sea, digo, hay distintas actividades que generan interacción física entre las personas y como decía, esta variante está circulando y posiblemente haya más casos. O sea, eso sí es un evento, pero también existe la vida cotidiana que es en donde se producen el mayor número de transmisiones. Como el número de casos es muy bajo, es más probable que podamos hacer el rastreo, testeo y cuarentena de los casos, pero también es verdad que hay como una sensación de afloje y que eso también en la vida cotidiana puede determinar otras transmisiones. Doctora, el presidente de la calle Pou dijo que, bueno, luego de que pasen las dos semanas después de la Noche de la Nostalgia, se va a evaluar sobre la posibilidad de que ya no haya una emergencia sanitaria, el estatus de emergencia sanitaria en nuestro país. Consultarle qué piensa usted de esa posibilidad y también preguntarle qué barreras, más allá de la vacuna o qué protocolos, por así decirlo, van a quedar socialmente y deberían quedar socialmente. Por ahora, el protocolo más importante que tenemos que usar es la mascarilla, sobre todo cuando estamos en lugares cerrados, donde no están bien ventilados. Existen formas de medir el CO2 del lugar o por lo menos simplemente con el sentido común, estimar, ahora que viene el tiempo lindo, una de las medidas que podemos hacer o que podemos establecer como protocolo en distintos lugares es la ventilación adecuada de los espacios cerrados y ir por ese lado, ¿no? Porque antes está comprobada la transmisión de diversas maneras, pero sabemos que la más importante es la de permanecer en lugares cerrados por mucho tiempo y, bueno, por supuesto sin mascarilla o haciendo actividades sin mascarilla. O sea que los protocolos más importantes serían mantener la mascarilla lo más posible, sobre todo con personas que no son intradomiciliarias, en cualquier espacio público, sobre todo los cerrados, más que nada, y ventilar los lugares de forma adecuada. O sea, todos los protocolos, en base a la evidencia actual, deberían ir sobre todo por ese lado. No es que no exista lavado de manos, pero esa parte, que también la sabíamos, pero es a la que ahora le tenemos que dar más importancia y por eso pensamos que sí, que la mascarilla se va a quedar por un tiempo y, bueno, y la parte esta de la distancia y la ventilación de los lugares cerrados también. ¿Y qué piensa de la posibilidad de que, bueno, salir de ese estatus de emergencia? ¿Le parece pertinente? Y eso depende del número de casos, ¿no? Y depende de las posibilidades y de la respuesta y de la variabilidad y de lo que va a pasar con la circulación viral. ¿Cuál es el balance que hace hoy el sindicato médico del manejo de la pandemia por parte del gobierno? Y el manejo de la pandemia ha tenido puntos muy altos, como el de la vacunación o el de la contención de la epidemia en la primera parte, en el año 2020, que ha generado, que son puntos muy buenos, ¿no? Que hemos generado realmente la disminución del número de casos en el caso de la vacunación y también la no transmisibilidad de COVID en Uruguay durante el primer año prácticamente, de marzo a octubre o marzo del año 2020. Y después tiene un punto bajo que es el de no haber logrado controlar el número de casos a partir del verano de este año y, bueno, y esa curva exponencial que podíamos haber evitado con todas las consecuencias. O sea, el balance tiene, además de muchas más cosas, pero básicamente es eso. Para los equipos de salud fue realmente como un tsunami para muchos, muchas, porque fue la contención de miles y miles de casos que se atendieron en circunstancias no ideales. Eso quiere decir que los resultados de esa atención a la salud podían haber sido mejores si hubieran sido menos casos, porque hubo una demanda excesiva con respecto a las posibilidades del sistema, de los recursos humanos y materiales. Si bien se multiplicaron las horas de trabajo, los recursos materiales, el número de cargos, etcétera, de todas formas hubo una demanda que superó ampliamente las posibilidades de atención de calidad del sistema. Zahida, buen día, ¿cómo te va? Yo quería preguntarte, obviamente ahora estamos sentando en una nueva fase de la pandemia, por suerte, con el descenso de casos. Tú ahora como presidenta del Sindicato Médico del Uruguay, ¿cómo es el vínculo del sindicato con las autoridades específicamente de la salud, con el ministro Salinas? ¿Y de qué manera, quizás, de forma conjunta se pueda empezar a transitar esta nueva etapa de la pandemia? El vínculo del Sindicato Médico del Uruguay, organización que tiene más de 101 años, cumplió en el mes de agosto de este año, es el que tiene que ser, ¿no? Somos un gremio, un colectivo de profesionales representativo en el país que dialoga con distintas organizaciones y con el gobierno de una manera que a veces estamos de acuerdo, a veces estamos en desacuerdo, pero no encuentro que haya ninguna diferencia más que, bueno, en cosas coincidimos y en otras no, porque hay puntos de vista y opiniones, propuestas distintas o a veces la misma, ¿no? Porque en muchísimas cosas coincidimos mucho y en realidad estamos ahora solicitando una reunión, estuvo el ministro en cambio de mando y tenemos un diálogo bastante abierto, sobre todo con el ministro, con el subsecretario, nos hemos reunido muchas veces y ahora tenemos una reunión pendiente para hablar de algunos temas que nos quedaron, sobre todo de perspectivas, no solamente de la pandemia, sino de otros problemas que tenemos entre manos que tienen que ver con la calidad de la atención a las personas y el trabajo. Sí. Bueno, tenemos muchos temas, muchos temas. Uno muy importante es mantener y continuar con la reforma del trabajo médico. Ustedes saben que tenemos varios problemas en el diagrama y en la forma de trabajo que impactan directamente no solo en la calidad de vida de los médicos y las médicas y bueno, sino también en la calidad de la atención a las personas. El tiempo en la consulta que yo le puedo dedicar a una persona y ese vínculo está regulado y eso, el número de médicos y médicas que hay en una emergencia cuando la persona a veces tiene que esperar horas que venga a verlo alguien, etcétera, tiene que estar regulado. ¿Cómo se va a mejorar en ese sentido para que la atención al usuario se pueda mejorar? Y bueno, es lo que estoy diciendo. Nosotros tenemos una propuesta que venimos trabajando desde hace 10 años en la cual hemos avanzado muchísimo que le llamamos reforma del trabajo médico que tiene que ver con eso, con que haya concentración del trabajo, disponibilidad de recursos humanos. Nosotros tenemos número de médicos suficientes en Uruguay como para poder dar respuesta a todas estas situaciones y no tener que correr y no tener que estar como yendo de un lugar al otro y que cuando la persona quiere acceder a un colega no tiene hora y todo eso que forma parte del sistema de salud. si bien hay cuestiones que son de gestión del sistema de salud no solo son relacionadas con el trabajo de los médicos y las médicas hay una parte muy importante que sí está relacionado con la forma de trabajar y que la reforma de los cargos y de los laudos y de la estructura de cómo se distribuye el trabajo es muy importante y ese es uno de los puntos más importantes que tenemos entre manos con el Ministerio de Salud porque entendemos que es un hilo conductor de la mejora de la calidad de la humanización de la medicina del vínculo con las personas de la medicina de calidad. Ahí está. Zayda, te queremos agradecer especialmente tu tiempo para el programa esta mañana. No, gracias a ustedes. Era Zayda Arteta la Nobel Presidente del Sindicato Médico del Uruguay ahí la veíamos en la asunción del puesto y abrazándose ahí con Greco quedan muchas cosas pendientes incluso no nos dio tiempo porque está todo el tema de las políticas de género dentro de lo que es el sindicato también del médico. Justamente hoy hay elecciones en el Colegio Médico donde obviamente todo el tema que tiene que ver con los tribunales de ética la recertificación y cuánto pesa lo político o la intervención política a veces en los gremios de la salud son creo que los tres temas fundamentales que van a estar ¿Cuál es la diferencia entre el colegio o sea la diferencia conceptual para la comunidad médica entre el sindicato médico y el colegio médico que hace uno y que hace otro? La colegiatura en realidad debería estar más encarada a todo lo que es justamente aspectos como les decía la recertificación o de alguna manera garantizar la formación continua de los profesionales más académico ahí está que gremial muy bien que gremial